qué tal sabrán los pistón bikers aquí estamos con esta doble US 150 y tiene un caso bastante interesante si así lo quieres decir fíjense cómo estuvo la onda esta moto me la trajeron hace rato me dejó una listota el dueño de cosas que fallan y el filtro del aire lo traía allí no lo traía puesto entonces me dejó una lista de cosas como que la moto no prende la moto no corre pérdida de potencia no sube con dos gentes al acelerar se apaga y fuera una lista así bastante grande a veces no la puedes conseguir la lista este entonces la chanda le di la vuelta y la moto no hace absolutamente nada de lo que dice aquí en la lista que dice miren no avanza y se apaga y lo cual es cierto no tiene potencia lo cual es cierto no sube con dos gentes pues no va a subir porque no tiene potencia y no avanza enciende y se apaga cuando la aceleras y nos pone ahí que el carburador es nuevo podemos verificarlo a ver si se ve nada más se ve ahorita pero ahí está a ver si se alcanza apreciar que si en efecto el carburador es nuevo entonces le fue a dar la vuelta y trabaja perfectamente bien no tiene ninguno de esos síntomas de los que están ahí mencionando pero me puse a pensar por qué traía el filtro allí entonces se lo pusimos y fue cuando cambió la historia totalmente así comenzamos el vídeo pues bueno vamos a echarla a andar y vamos a empezar a verificar los síntomas lo tuve que acelerar y apenas y se mantiene prendida más la aceleró y se ahoga por completo pero totalmente se quiere apagar está ahí está a fondo el acelerador y como dice ahí en la nota la aceleras y se apaga dificultad para arrancar si la aceleras como a la mitad prende pero no se mantiene prendida ahora vamos a simular que le quitamos el filtro pero solamente le vamos a quitar el puro del aire el cual ya lo vi y si está algo sucio si está algo sucio pero como que no tan sucio para que hiciera la falla quien sabe banda aquí siempre nos sorprendemos con algo nuevo vamos a retirar estos ahí no trae el tornillo vamos a ver cual más este de aquí ya quitamos esta tapa que me costó bastante trabajo quitar los tornillos ahora a simple vista se ve chido el filtro no veo así como que o sea se ve más o menos del color no se ve que tenga lodo polvo agua aparentemente se ve bien entonces vamos a retirarlo y aquí no encontramos nada de hecho se ve pareciera que es nuevo pareciera que es nuevo el filtro no siento alguna bolsa de plástico algo que pudiera haber absorbido algo por acá nada por aquí nada por acá ahora vamos a echar el andar y vamos a ver si hay alguna diferencia así sin el filtro bueno ahora pasó algo curioso pasó algo curioso y es que le quitamos el filtro como que mejoró un 5% pero sigue teniendo broncas sigue teniendo broncas ahora vamos a no se me ocurre nada banda el filtro está digamos que bien ya anulamos el filtro y sigue fallando la moto ahora voy a quitar por completo este déjame ver si lo puedo quitar así nada más lo voy a jalar no necesito quitarlo lo voy a quitar por completo y van a ver la diferencia de cómo mejora y jala perfectamente bien y ya nada más le pones el filtro y algo pasa que pum ya no jala la moto sale entonces vamos a retirarle ahorita el filtro y van a ver cómo mejora al 100% ya retiramos el filtro ahora vamos a ver la diferencia vamos a ver la diferencia de este tipo 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 vamos a apagarla y vamos a volverla a encender otra vez dificultades para arrancar como si tuviera que ver algo el filtro pero lo raro es que ya le quitamos todo y pues nada más no ni así prende ahora lo que sigue es hacer una inspección visual ver si no hay algo bloqueando esto que no esté permitiendo bien la entrada de aire pero pues bueno voy a destaparlo y voy a revisar todo y ahorita se encuentra algo chido pues les vamos a dar una actualización de que es lo que encontramos así vamos a volver a echarle a andar pero ahora sin filtro totalmente prende mejor pero si alcanzan a oír todavía está fallando y sin el filtro oigan recordemos que el carburador es nuevo no sé banda no sé no sé no sé lo que yo no veo que traiga letras aquí de nuevo el carburador pero si se ve bastante nuevo entonces no sé qué pensar se siente mal se siente mal la moto aunque no tenga el filtro creo que lo del filtro la empeora pero eso no es la raíz del problema ahorita lo que me voy a mover a checar es bujía porque sospecho también de la bujía el cable y todo lo relaciona con chispa si nada de eso funciona lo siguiente sería destapar el motor y empezar a revisar punterías ya quité la tapa de punterías ya que no encontré nada así externo que me dijera sabes qué pues esto es indicio de que esté fallando y este ya pusimos a tiempo y no todos casarradas la primera es de que está bien apretadas las punterías que eso es buena buena evidencia y al parecer está un diente fuera de tiempo al parecer no estoy seguro de eso pero al parecer entonces primero voy a calar con las punterías y si no luego pues ya vería lo del tiempo pero primero las punterías ahora qué pasa cuando calibra las punterías lo que va a pasar es que sube la revolución ahora otra cosa que pueden notar aquí en el carburador es de que el tornillo está muy muy adentro y aún así no mantiene la moto o acelerada o prendida y ya está un buen adentro fíjense cuántas voltas tiene y ahorita que calibramos las punterías se van a notar que va a subir las revoluciones y vamos a tener que bajar el tornillo de relente un poco que a lo mejor estén muy altas entonces este pues quiero yo pensar que va a ser esto aún no es confirmado pero yo digo que sí yo digo que tiene relación esto que está fugando porque están apretadas las punterías y está fugando con presión un poco entonces vamos a calibrar punterías tengo un video de cómo calibrar punterías para WS por si andas buscando uno sale entonces ahorita regresamos ya colocamos uno, dos ahorita nada más le puse tres tornillos temporales porque no sé si tengamos que volver a abrir el motor o qué onda pero vamos a echarla a andar y ver si mejora el arranque ya que estaban flexionadas las punterías el arranque si va a andar se siente bien más o menos bien ahora vamos a ponerle el filtro y recordemos todas las fallas que traía y vamos a ver si las replicas salen y ahorita ya le pusimos el filtro y todo ya está todo normal pero la siento todavía que falla ya es muy poco ya prende bien ya saliera chido y ya trae filtro y ya trae todo pero yo todavía la siento un leve fallo así poquito poquito creo yo que es porque está movido el tiempo un diente creo yo entonces tendríamos que destaparla y a ver por qué se movió lo más seguro es que la cadena ya esté muy muy guanga o el tensor ya no sirva entonces ahorita primero le voy a hablar al cliente y le voy a informar que ya ya quería que jalara con el filtro y ya está jalando pero no jala correctamente en baja creo yo que tiene que ver algo con la cabeza la cadena y el tensor no estoy muy muy seguro pero pues vamos a marcarle y ver qué es lo que nos dice ya le marcamos al cliente dice que va a dejar pendiente lo de la cabeza y lo del cambio de cadena pero ahorita lo que le interesaba que arrancare pudiera mover a su mamá que es la que la utiliza le digo que sí que no hay ningún problema y ahorita ya trae el filtro así es que vamos a probarla bueno pues ya llegamos a un punto donde está una subida más o menos inclinada vamos a ver si sube con con los dos que recuerden que ni se movía la moto de su posición si banda se siente bastante bien si confirmado subió con los dos está más o menos pronunciada la subida y subió sin ningún problema ahora recuerden cómo empezamos el video empezamos con un este con un filtro que pensamos que estaba sucio que se lo poníamos y la moto se apagaba ya no quería prender no se movía ni siquiera de su de su lugar la acelerabas a fondo y la moto no se movía pero para nada y poco a poco fuimos descubriendo que pues este tenía que ver con las punterías que estaban mal calibradas ya ahorita ya las calibramos ya la moto ya está andando ya está jalando y este pues ya ven que venimos dos personas subió muy bien esta colina que está un poquito con pendiente y subió bastante bien entonces ya vieron banda estamos con algo de filtro resultó que eran punterías ya quedó ya sube y jala y anda ya nada más ahora hay que esperar a que el cliente junte un poquito más de dinero para la cabeza cámara banda somos los pizza bikers chao